¿Qué fue un mate? Le estaba diciendo a los chicos, me agarro amargo, medio frío, pero no importa, le hago el aguante porque es mío, lo hice yo, así que, pero no lo comparto porque si no no van a querer recibirme un mate nunca más. Está Julián Corrado ya listo para hablar de deportes y está ahora conmigo Eugenio Dichocho que va a hablar de la información de cultura y del espectáculo. ¿Cómo estás Eugenio? Buen día. Claro, ¿cómo te va? Buen día. Sí, y ha pasado un fin de semana largo, bastante cargado de actividades, festivales, como ocurre a lo largo de todo el mes de agosto porque venimos de dos fechas importantes para los que son devotos, por decirlo así, de la Virgen de Urcupinia. Sí, muchas festividades. Así que hubo muchísimos festivales entre el sábado, el domingo y el día lunes y nosotros estuvimos por diferentes barrios trabajando con el grupo. Estuvimos en 20 de junio, anduvimos por vaqueros. Muchos del día del niño. Del día del niño, es que se juntaban los dos festejos, el día del niño, Virgen de Urcupinia y algunos que todavía por el fin de semana pasado donde no se pudieron juntarse por el tema de las elecciones, también de votos de San Cayetano, ¿no? También quedó lo de la semana pasada. Así que bueno, bastante movido el fin de semana en cuanto a festivales. La gente festejó a lo largo de todo el fin de semana, por el feriado también. Claro, tenía tiempo para festejar, eso es muy bueno. Así que estuvimos trabajando con eso, pero la actividad cultural también es importante. Se viene una fecha muy importante que es la Fiesta del Milagro, muy prontito, así que ya se vienen preparando sobre eso. Pero nosotros vamos a hacer hincapié en cuanto a las noticias del orden nacional y después lo cultural que pasa en Salta y algo que tenés vos preparado que lo vamos a dejar para el final. Dale, dale, dale. Si te parece, Amado, vamos a comentar lo que fue o lo que son las repercusiones sobre la película argentina, Caro, Corazón de León, que ya superó. ¿Qué tal? Escuche usted, Cari también, Julián, no sé si la vio a la película todavía, ya la vio, yo no tuve la oportunidad de verla, no hemos parado todavía, pero ya la vamos a ver. 200.000 espectadores. ¿En pocos días? En pocos días ese, no en jueves, han pasado 5 días nomás, Caro. Así que Franchella celebró el éxito y negó a ser casados con hijos 2, algo que se viene especulando con muchos rumores. Franchella dijo, este arranque es una cosa de locos, destacó Guillermo Franchella respecto de los tres primeros días de Corazón de León, una película que lo tiene como protagonista y que fue vista por alrededor de 200.000 espectadores. Ahí no lo están contando, Julián. Tenés 201.000 espectadores con Julián. Gusta mucho y la gente sale plena, es muy linda y conmovedora, además de la sonrisa y el buen rato, habla de un montón de cosas como los mandatos sociales, la mirada de los otros y los prejuicios. Y está muy bien escrita por Marcos Carnevale, que ha hecho un gran trabajo, explicó Franchella, perdón, ahí está. Franchella es garantía de confianza también. Entonces la gente va sabiendo que va a encontrar calidad. Todo lo que toca Franchella es éxito. Es así, es así. Sí, claro. Sobre la posibilidad de hacer la segunda parte de Casados con Hijos, el actor adelantó la negativa porque no hay más libros. Lo que se podría hacer es que sobre la base de lo hecho, autores argentinos escriban más situaciones diarias para hacerlo. Pero dijo, me parece prácticamente imposible porque todo lo que vieron los autores originales lo hicieron durante 12 años. Explico sobre este formato que viene... Claro. O sea, aparte me parece que desde tanto que usaron... Están repitiendo, repitiendo. Me parece que habría que descansar un poco porque si no va a saturar... Desgaste. Además, bueno, Luisana va a ser mamá, también va a faltar esa parte y se iría a cambiar algunas piezas también. Tienen que estar los seis actores, ¿no? Serían seis, los dos hijos, ellos dos y Marcelo de Belis. Que se ve todo así, claro. Exactamente. Así que casi imposible esto. Pasamos a otra información y hablamos del festival de tango que va a tener la participación de 2.000 artistas y show de baile. O sea, hay furor porteño por el mundial de tango. Buenos Aires, festival y mundial que incluirá la celebración de los 40 años del sexteto mayor y un homenaje al músico Germán Gandini, fallecido en marzo de este año. Busca sintonizar en la escena porteña referentes históricos con las nuevas expresiones emergentes. Nos interesa que haya un cruce entre música y danza, dice el director del festival, Gustavo Mossi. Y destacó que durante el encuentro se produce un fenómeno que es cuando las orquestas tocan, aparecen los bailarines, como ocurría en la época dorada de este género musical. El encuentro se iniciará hoy y se desarrollará hasta el 27 en distintos puntos de Buenos Aires. El 26 y el 27, atención, se van a realizar en el estadio Luna Park las finales del mundial de baile. Participarán Leopoldo Federico, Néstor Marconi, Julio Pane, Rodolfo Mederos, Milena Plebs y Amelia Baltar. Esto en cuanto al mundial de tango. Ahora cambiando el tono de la información nos vamos a lo que pasa en la ciudad de Salta y en la provincia. Desde el 27 de este mes y hasta el 11 de septiembre, más de 40 dibujantes en una muestra imperdible. Organizada por Fopea y la Alianza Francesa, la exposición Recorre el País. Salta va a ser la próxima sede de esta exposición Periodismo Dibujado. Muestra de humor gráfico, caricaturas e ilustraciones del periodismo argentino que organizó el foro de periodismo argentino, como dijimos, la Fopea y la Alianza Francesa. Esta actividad forma parte de la celebración del décimo aniversario del Fopea y ya recorrió varias provincias y ciudades del país. En Salta se hará desde el 27 de este mes hasta el 11 de septiembre, como te dije, en la Alianza Francesa, ubicada en Santa Fe 20. Esta muestra se inauguró en noviembre del año pasado en la sede de Palermo de la Alianza Francesa en Buenos Aires y las obras que se van a exponer, por ejemplo, entre varios, Periodismo Dibujado, que se trata de 40 dibujantes, entre ellos los más reconocidos, Caro Quino, Rennes, Caloy, Hermenegildo, Garay Cochea, bueno, son muchísimos. Gustavaré, hay varios para nombrar y son los más destacados en esta organización en conjunto entre Fopea y la Alianza Francesa. Va a estar muy bueno. Muy bueno y recomendable desde el 27 de agosto hasta el 11 de septiembre. La última, el encuentro nacional que comienza hoy en el centro de convenciones. Salta reúne a pequeños músicos de escuelas. Serán más de 1.200 niños de orquestas escolares en Salta y otras provincias que se capacitarán con artistas de la música. Se trata del quinto encuentro nacional de orquestas infantiles y juveniles para el Bicentenario, que esta vez tendrá como sede a esta provincia. Te dije, más de 1.200 estudiantes, recordamos que en Salta hay 5 orquestas de escuelas, cuyos pequeños músicos son capacitados por destacados artistas de la música e intercambiarán experiencias y repertorios. El festival se extenderá hasta el viernes 23 en el centro de convenciones de Limache. Ahí teníamos entonces lo más destacado en lo cuanto a lo cultural y las noticias del orden local en Salta y nacional. Pero vos, claro, tenés algo para ofrecerme y que también le interesa a la gente, porque Antonio Gazalla obviamente es uno de los referentes del humor en la Argentina y atraviesa un difícil momento de salud. Así es, tiene un carcinoma en la piel y los tratamientos son bastante invasivos, si bien él dijo que no por su enfermedad se retira por estos tiempos del programa de Susana Jiménez, sino por los tratamientos que tiene que hacer y porque a veces los dolores le impiden realizar tanto presentaciones en teatro como otros tipos de trabajo como debiera para que le salgan bien. Se va a dedicar a pleno a sus tratamientos de salud, a recuperarse, a ponerse bien. Y por eso, bueno, faltó al programa de Susana, creo que uno o dos lunes, pero se había comprometido telefónicamente en ir a despedirse de ella personalmente. De hacerlo públicamente en el programa. Se decidió en una mezcla de la abuela y de Antonio, porque Susana le hablaba como Antonio, pero él estaba todavía en el personaje de la abuela. Así que bueno, fue emotivo, no tanto el humor fue lo que llenó ese encuentro, sino la parte emotiva. Susana le dirigió en muy buenas palabras, él finalmente la abrazó, le dijo que también la quiere mucho. Y esto fue lo que pasaba ayer en la pantalla en el programa de Susana Jiménez en Telfe. Le quiero decir que, todo lo que ya sabés, que te quiero con toda mi alma, que te admiro desde que te vi en, ya sabés, en la muñeca, que esta casa está abierta para vos, para tu talento, que para mí fue un orgullo estar 15 o 16 años juntos, que sin nunca tener nada, ni un libreto, a lo bestia salimos siempre. En pelo. Al pelo, en pelo, en pelo digo. Es verdad, y que gocé cada instante de lo que estuvimos juntos, cada instante lo gocé, cada palabra, cada risa, cada todo, todo. Y te quiero decir que te agradezco mucho y que una vez más te repito, no solamente por mi boca, sino por toda la boca del canal, que esta es tu casa y que vos vas a venir cuando te dé la gana, cuando puedas, cuando tengas ganas, cuando no tengas nada que hacer. Siempre vamos a estar esperándote, Antonio, y te amamos. Yo también te quiero mucho, Susana. Mi amor, mi amor, querida. No te levantes, no te levantes. Bravo. Gracias. Gracias. Gracias a Dios. Te quiero, Antonio. Te quiero y te admiro. Y te admiro mucho. Yo también. Mucho. Bravo. Lo define la extraña, por favor, que no dé al escritario. Chao, muchas gracias. Chao, su mamá. Chao, su mamá. Bien, esa era la despedida que decíamos, se intentó que sea en el personaje de la abuela el que se despida, pero bueno, terminó ganando a Antonio en esta despedida, incluso él hasta con su voz y sin el personaje, evitando la lágrima, pero con mucha emoción. Se notaba por ahí, era raro verlo a Antonio Gazaya, disfrazado con su personaje de la abuela, pero con la voz de Antonio Gazaya, no de la abuela. Pero bueno, es el momento emotivo de alguien que obviamente es un referente en cuanto al humor en la Argentina y la televisión. Claro, bueno, han sido las más destacadas del espectáculo en cuanto a lo nacional y a lo local, pero nosotros vamos a volver el jueves con los estrenos de cine para este fin de semana y con muchísimas más noticias y chimentos. Pero le vamos a agradecer a Mario Ibarra, nosotros estuvimos difundiendo el evento en el Estadio Delmi, obviamente contó con una producción y una grabación muy destacada con cámaras, con grúas, este estilo de cámaras grúas, así que vamos a ver un poco en pantalla lo que fue en sí el evento con la afirmación de la gente de Eduardo Alcalá. Ahí vemos a Bandidos, el grupo de Jujuy, mientras se encontraba actuando prácticamente abriendo la noche con ese escenario gigante que estamos viendo. ¿Dejamos el audio? ¡Gracias! 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 Gracias por haber venido, pasamos rápidamente a Julián Corrado que cierra el programa de hoy con toda la info del deporte, así que vamos con Julián.